Don Gabriel Silver, muy buenas tardes. Nos queremos acercar a usted porque queremos preguntarle jurídicamente qué es lo que está pasando hoy día con Michel Bachelet porque se le acaba de presentar una querella. A ver, más que presentarse una querella nueva, lo que sucede es que el abogado Fernando Mesa, que he hecho sea de paso para que la gente lo sepa, es candidato al Congreso por el Partido Renovación Nacional, ha ampliado la presentación que le hiciera a propósito del tema Tsunami. Esta es una querella que ya tiene cuatro años, ustedes saben que es de público conocimiento, existen a la fecha algunos formalizados, pero nuestro juicio obviamente no tiene ningún fundamento puesto que la Presidenta Bachelet, y lo digo como miembro de la Comisión Especial o Investigadora que dio el tema 27F, de acuerdo a la orgánica institucional en tema de respuesta o emergencia, está fuera de lo que es la toma de decisiones. Por eso es que, por ejemplo, el ex subsecretario Rosende, que representaba en aquel entonces el Ministro del Interior en el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia que tiene la ONEMI, finalmente ahí es donde se agota la responsabilidad legal y política, eventualmente, si es que se quisieran entablar cargos penales por esa materia. Pero en los sustantivos lo vemos más que nada como un artista de carácter político, nosotros que consideramos que con el dolor de las familias no se juega, todos vimos la tragedia que implicó el 27F, las víctimas por el maremoto y también del terremoto que asoló nuestro país, pero insistimos, este tema debiera estar en lo legal, el Centro dice estar en reparar o compensar a las víctimas, que es lo importante, el cómo mejoramos también nuestro sistema de alerta temprana en materia de catástrofe, pero llevar al extremo de politizar este tipo de cosas para obtener rédito desde el punto de vista electoral frente a una candidatura presidencial, nos parece, como decimos, jugar con las víctimas y con el dolor de las personas. Pero entendemos que hoy día ya iría como querellante, es decir, ya no va como solamente testigo, hoy día ahí estaría siendo querellada por cuasi delito y por dejar, obviamente, a las víctimas sin auxilio. El papel aguanta todo y uno efectivamente puede querellarse contra quien estime pertinente, se lo establece la ley, es un derecho que le asiste a las partes, pero cosa distinta es que la fiscal Solancho Huerta, que es la que lleva adelante la investigación, el Ministerio Público, decida formalizarla o darle esa categoría. Por el momento, respecto a la investigación, simplemente ha sido testigo, ha declarado en dos oportunidades en el proceso y estimamos remotamente improbable o imposible que llegase a tener una estimación o formulación de cargo, como lo pretende, como digo, un abogado, que además es candidato a diputado por Renovación Nacional. Uno podría decir, a lo mejor cómicamente, palos van y palos vienen, Pablo Longueira saliendo con el tema del INE y hoy día Michel Bachelet de nuevo con el tema de la querella. ¿Hasta cuándo seguirá el tema político de esta forma? A ver, obviamente estamos en un año electoral, van a ser juicios de valor respecto de quienes son hoy día candidatos a la presidencia, eso es legítimo, todos quienes estamos en cargos públicos. Estamos también sujetos al escrutinio de las personas, al escrutinio ciudadano, sus ideas y lo que quieren hacer en el futuro importa, pero el pasado obviamente también es testimonio de lo que han hecho y lo que no han hecho y obviamente hay que distinguir. Cuando hay figuras artificiales a cuatro años respecto de un hecho bastante a nuestro juicio lejano o investigado, como ha sido el caso 27F, a lo que sucede con Pablo Longueira, que hace pocas semanas tenemos un escándalo del INE y él abandonó derechamente el ministerio, en este caso Economía, que tenía a cargo su principal responsabilidad, que es censar a las personas, calcular el IPC, ver la cifra de delincuencia, donde obviamente la ciudadanía y destacados expertos tienen dudas razonables respecto de este instituto. Don Gabriel Silver, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias y saludos al tropezal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!